Le damos la bienvenida a nuestro invitado, Daniel Moreira, de la Asociación PYME, Pequeñas y Microempresas de la República Argentina, es así, ¿no? De toda la República Argentina. Bienvenido. ¿Cómo le va? Gracias. Bueno, una situación bien compleja para las pequeñas y microempresas o medianas empresas, sobre todo teniendo en cuenta lo que ha sido este año, desde el inicio hasta este momento, respecto de tarifas, aumentos, etcétera, en un sector que además es el que prácticamente provee la mayor parte de los puestos de trabajo de la República Argentina. Sí, sí, totalmente. O sea, nosotros dentro del espectro del trabajo en general proveemos el 60% y si sacamos el trabajo estatal somos proveedores del 75% de los trabajadores trabajan en empresas PYME. Lo que vos te referías con respecto a que es muy complejo, en realidad este cambio de plan económico, digamos así, el cambio de gobierno trajo un plan económico que tiene otra orientación y lo que ha llevado, y lo hemos sentido en todos lados, pero las PYME es muchísimo más, es el que ha destruido el mercado interno. Entonces el problema de la destrucción del mercado interno, que es donde todas las PYME nos desarrollamos, ha generado que nosotros tengamos una serie de conflictos muy fuertes, problemas graves, y a eso fuimos sumándole cosas que tienen que ver con la matriz de este plan económico, ¿no es cierto? O sea, apertura de importaciones, alza casi a valores que hace rato que no conocíamos de inflación, apertura indiscriminada de las importaciones, entonces todo eso es un combo que realmente las PYME la ha destruido. Ahora, le pregunto respecto de este último dato que daba respecto de la inflación, ¿no? Porque la realidad es que no conocíamos estos índices de inflación, pero porque tampoco había mediciones. Cuando uno iba a comprar se daba cuenta que los precios aumentaban igual, por lo menos en los últimos años, independientemente del plan económico que era bien diferente al que hoy se está planteando desde este gobierno. Ahora, en ese sentido, estoy pensando en declaraciones del presidente Mauricio Macri, es de China. Referidas a este tema de la inflación, él dice que vamos a tener la inflación más baja en los últimos 15 años, el próximo mes, obviamente sin el impacto del tarifazo, y eso tiene esa coincidencia. El tema es cómo medís. Claro. O sea, cuando vos decís, la inflación tiene un montón de componentes, entre otros componentes que es uno de los más importantes es el consumo, o sea, cuando vos más consumís tenés un tema con la masa de dinero y demás, entonces eso genera inflación. Ahora, ¿por qué no vamos a tener inflación en este mes o esta inflación va a ser a la baja, digamos, en este mes? Por dos motivos. Primero, porque el fallo de la Corte con respecto al tarifazo de gas y lo que está frenado hasta hoy, estaba frenado con el tema de la luz, no está medido en este mes. Entonces, eso es un componente muy grande que ya se le saca. Y la segunda, que es, creo yo, la más importante a tener en cuenta, estamos teniendo deflación. ¿Qué significa? Que la inflación baja, porque lo que no hay es consumo. Exactamente. Entonces, no es que, digamos, no es para alegrarse, digo, sí. Claro, que ese índice no es un índice para tomarlo como una buena noticia. No. Le quiero preguntar sobre esto último, sobre el tema de inflación, el hecho de la baja en el consumo. ¿Cuál es la medición que ustedes tienen hecha, privada, pública, la que ustedes tengan? Mirá, nosotros hicimos una medición, yo soy de Lanús, nací en Lanús, vivo en Lanús, hicimos un estudio en Lanús en los meses de junio y julio. En esa foto lo que nos dio que las pymes, le preguntábamos cuatro preguntas muy sencillas, ¿no? Entonces, ¿cómo estaban las pymes? ¿Estaban mejor, peor que el año pasado? ¿Cómo veían? Bueno, ocho de cada diez pymes nos dijeron que estaban peor que el año pasado. Entonces, cuando fuimos a fragmentar un poquito cuáles eran, por qué estaban peor, lo que nos dijeron fue, ocho de cada diez, que el problema era que no tenían mercado interno, o sea, que no tenían consumo. Y después, más o menos parejo, en alrededor de un 60 o 6,5% de cada diez, nos decían que eran las tres cosas que te decías recién. El tema de la inflación, el tema de la parte de las tarifas y el tema de la apertura indiscriminada de las importaciones. Entonces, este tema de que baja dos o tres puntos, o un punto, o medio punto y demás, son datos estadísticos que en realidad están bien porque son datos duros que uno tiene que tener. Ahora, hay algo que es fundamental. Cuando nosotros hablamos de estos datos, lo que tenemos que tener en cuenta, de que atrás de eso hay gente, esos datos somos nosotros. Representan personas. Entonces, eso es algo a tener en cuenta. Entonces, yo digo siempre lo mismo, o sea, metámonos nosotros dos y todo lo que nos están viendo, la mano en el bolsillo, y fijémonos cuántas cosas es que dejemos de hacer porque no nos alcanza con relación a cómo estábamos antes. Sí, que eso tiene que ver con la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Había inflación antes, sí, claro que había inflación antes. Ahora, esto, esta inflación galopante, este aumento de promedio 80-100% del precio de los alimentos. ¿80-100% están calculando ustedes? En general, sí. Los alimentos, ¿eh? Digamos, ¿interanual o en los primeros seis meses de este 2016? En los primeros ocho meses. O sea, ¿cuándo hubo el cambio de gobierno? Entre diciembre y agosto. De diciembre y agosto. Es impresionante, es un dato impresionante. Sí, sí, es un dato. Otra de las cuestiones que usted estaba marcando recién y está poniendo sobre la mesa como uno de los temas importantes tiene que ver con la apertura de importaciones. En ese sentido, hubo hace algunas horas nada más una propuesta que llega de la mano de Sergio Massa, del Frente Renovador, para limitar la apertura de importaciones con algunos ítems en particular para tener en cuenta, etcétera, determinar la cantidad de tiempo, determinar la cantidad de productos, etcétera. Y llegó una crítica bastante feroz por parte de Mauricio Macri, el presidente desde China, sobre ese tema. ¿Qué es lo que ustedes creen que habría que hacer con respecto a la cuestión de las importaciones? Porque cerrar tampoco, nos ha demostrado que tampoco ha servido, ¿no? Sí, aparte que, a ver, cerrar la importación, incluso por Constitución nosotros no podemos porque estamos dentro del Tratado de Libre Comercio Mundial. Así es, sería ilegal, absolutamente. Sería ilegal. Hay algunas cuestiones que obviamente hacen los países que tienen poder, que parecería que fuera legal, pero ellos tienen algunas trabas. De hecho, a nosotros nos ha tocado, digamos, como país, tener restricciones en la exportación de limones, de carne y demás, que teóricamente no lo podrían hacer, pero lo hacen. Ahora, el problema hoy con el tema del sector nuestro es que el daño ya está hecho. Entonces, han destruido tanto las empresas PYME que hoy por hoy hacer... Parecería que estamos hablando de algo exagerado, porque pasaron ocho meses, pero han destruido tanto que es muy difícil ahora hacer esa reversión. Las PYME lo que estaban haciendo era mucha importación de insumos para producción. Sí. Que eran algunos productos de insumos que no se fabricaban acá, que los necesitábamos para producir, lo que vendíamos en el mercado interno. Ahora, como este mercado interno está destruido, hemos dejado de importar porque no tenemos a quién venderle. Entonces, es lo que nos pasa con el tema de las tarifas también. Cuando nosotros hablamos de las tarifas, el componente energético que nosotros tenemos como PYME en las tarifas, tenía un determinado porcentaje dentro de lo que nosotros producíamos. Cuando nos dejan afuera del tema de la resolución de la corte en el tema gas. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros teníamos un componente de energía de un 5% y lo pasábamos a pagar, o como tendríamos que estar pagando el tarifazo, se nos va un 20 o un 25% en la producción. Del componente del 5, promedio. Del 5 al 25, es muchísimo. Lo que pasa, si yo ya no vendo en el mercado interno, si yo ese componente lo tengo que trasladar a mis costos, voy a vender muchísimo menos. Y las PYME en general, como nos cuesta mucho la mano de obra, capacitarla y demás, y tenemos mano de obra limitada, terminamos quebrando. Nosotros no echamos trabajadores, nosotros quebramos con nuestros trabajadores adentro. ¿Qué relevamiento tienen en ese sentido? Porque ha habido algunas cifras que trascendieron, que aparecieron para algunos sectores, para algunas provincias en particular. ¿Cuál es el registro que ustedes tienen como asociación nacional respecto de esta cuestión de la quiebra, del cierre de PYMES? Nosotros estamos manejando, digamos, nosotros somos una organización que tiene PYMES de todos los rubros, digamos, ¿no? Entonces, en general estamos viendo que hay más o menos alrededor de 2.000 PYMES que tienen problemas graves de casi cerrar y algunas que han cerrado. Digamos, es bastante problemático porque hay muchas PYMES que están trabajando a pérdida. ¿Por qué? Porque están viendo a ver qué pasa en el segundo semestre, a fin de año, para el año que viene y ese tipo de cosas hacen de que uno saque crédito, saque, digamos, alguna... Ahora, digamos, usted dice, ¿no? Ir a buscar crédito, tratar de tener con qué cubrir para no cerrar, para mantener los puestos de trabajo y demás. ¿Pero cómo se hace después? Porque tampoco es que hay una gran cantidad de crédito abierto como para que uno vaya al banco, lleve el dinero, hay que pagar un interés importante. No, no, pero aparte de eso, hay otra cosa que es peor. Porque si yo como PYME, por eso digo, estamos trabajando a pérdida y estamos trabajando a pérdida de nuestro patrimonio, claramente. Claro, están poniendo en su dinero para poder mantener la empresa. Si yo como PYME saco un crédito, que es un error que hacemos muchos, saco un crédito para pagar gastos corrientes, el mes que viene voy a tener el problema de que no voy a poder pagar los gastos corrientes porque ya no los voy a pagar. Y encima tengo que pagar el crédito. Exactamente, se le suma otro gasto más. En este contexto, ¿por qué nosotros decimos que si lo que tenemos que pedirle al gobierno es algo? Bueno, lo que tenemos que pedirle es que cambie de este plan económico. Y a ver, ¿cómo sería la fórmula? Porque también hoy escuchaba algunas versiones, o por lo menos la palabra de la vicepresidenta Gabriela Michetti, acerca de una pregunta que le hacían en casa de gobierno, hace un ratito nada más, sobre si había una diferencia entre las miradas que hay. Estoy pensando en el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, y en el titular del Banco Central de la República Argentina, Federico Sturzenegger, sobre el plan económico, sobre las preocupaciones y demás. ¿Usted cree que hay esa diferencia? ¿Cuál es el plan que está rigiendo finalmente la economía en la Argentina? Yo creo que tienen una coherencia ideológica en el plan económico que están implementando y el problema que tienen es que las diferencias que tienen son metodológicas. Entre uno y otro. Ahora, lo cierto, concretamente, que si no cambiamos este plan económico, las pymes desaparecemos. O sea, esto está diseñado para un grupo selecto de personas o de gente y las grandes empresas. El resto de los trabajadores de las pymes del pueblo está excluido de este plan económico. Es tan así como que el tarifazo del gas, por ejemplo, que la Corte hoy termina dejando al 25% de la población, digamos, afuera, lo termina pagando. Porque si nosotros como pymes tenemos que trasladar eso a costo, finalmente lo termina pagando la gente que está comprando. Y me parece que el problema es que este plan económico está diseñado para algo que ya vivimos. Yo te cuento. Yo tengo una pyme desde hace 33 años. Mi pyme tiene, o yo tengo el orgullo de que mi pyme haya nacido el mismo año que nació la democracia acá. Con lo cual todos los gobiernos lo vivían. Todos los planes económicos de la cocina. A mí no me la pueden contar. Entonces, esto lo vivimos en los 90. En los 90 pasó exactamente lo mismo, con un agravante en este momento. En los 90 teníamos un mundo que compraba. Había un mundo que compraba mercadería. Entonces, algunas pymes y algunas pymes periféricas, a esas pymes pudieron hacer exportaciones y demás. Hoy tenemos un mundo que está a la baja. Un mundo que está queriendo vender y colocar producto. Porque en todo el mundo hay excedente de producto. Exactamente. La apertura de las importaciones hace que el mundo nos venda. Y está claro, o sea, hace muy poco tenemos dulce de leche de Chile. Hoy me enteré que importábamos yerba mate. Todas las economías regionales han sufrido. Claro, me parece que ese es uno de los puntos fundamentales a tener en cuenta. El tema de las economías regionales y el cuidado de lo que es la producción básica interna de la Argentina a la hora de... A ver, dijeron que iban a... Cuando el tarifaz, perdón, cuando el mal llamado cepo lo levantaba, no iba a pasar nada, pero sí lo iban a beneficiar a las economías regionales. Hoy estamos teniendo frutillas de Polonia cuando tenemos coronda. Estamos importando limón. El primer exportador mundial de limones es Tucumán. ¿Y estamos importando limones? Entonces, evidentemente, le han errado mal o no y ya pensaban que iban a hacer lo que están haciendo. Por último, en todo caso es casi una reflexión, pero digo, la comparto con usted y usted me dirá qué piensa al respecto. Me parece que somos un país en el que lamentablemente no logramos nunca los términos medios para que quienes sean los beneficiados sea la población en general. Siempre estamos como en los extremos. Porque la realidad es que, en el caso de las tarifas en particular, tampoco era una buena realidad pensar lo que eran las tarifas absurdas que se pagaban en algún momento en ciertos sectores de la República Argentina a instancias de otros que terminaban pagando para reforzar aquello que no pagaban, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires. Con lo cual, digo, me parece que estamos como siempre en esta Argentina extremista, ¿no? Que se va de sur a norte o de blanco a negro sin que haya algún matiz que nos permita a todos los que quedamos en el medio, que somos los ciudadanos, estar un poco mejor. Sí, yo te diría, cuando tenemos ese... es lo que vos estás planteando, o sea, de irnos a un extremo al otro y no tener un medio, es porque hay algunas cosas que no... o sea, yo siempre digo lo mismo. Cuando uno quiere hacer un buen análisis, lo que tiene que tener es todos los elementos para hacer el buen análisis. Cuando le falta algún elemento, el análisis es incorrecto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros nos están faltando elementos para hacer análisis es porque a alguno le interesa que los análisis nuestros salgan mal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pondré algún dato para que no se vean. Entonces, si vos no tenés algún dato, decís, ah, no, esto es por acá. No, pero si te falta este dato, esto no es así, es otra cosa. Con respecto a esto que estamos hablando del tema de las tarifas, por ejemplo, hoy un gran diario argentino está diciendo que el fallo de la Corte con respecto al tema de la parte de... Electricidad o gas. De la parte de electricidad. El fallo de la Corte. Y la Corte dijo que no hay lugar al amparo. Dice que el gobierno ganó el tema de las tarifas eléctricas. Y realmente no es así. Cuando vos leés el fallo, te das cuenta que el fallo, la Corte lo desestima por un procedimiento administrativo. ¿Qué es lo que le dice al juzgado? Señores, no pueden hacer un persaltún, tienen que pasar primero por Cámara. Exactamente. Pasen primero por Cámara. Y después... Si la Cámara dice que no, apelen. Y si no, de ahí va a la Corte. Entonces, no es una cuestión menor que te digan, perdimos, digo perdimos porque yo también consumo electricidad, digo, perdimos en la parte eléctrica, a decir, no, tuvimos un problema de, vamos a llamar, mal procedimiento. Exacto. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Muchísimas gracias por haber venido, por su claridad de concepto. Y por supuesto es un tema que vamos a estar siguiendo porque estamos todos en medio de esta situación y todos necesitamos saber cómo se va a resolver y si se va a resolver y cuándo. Cuando ustedes quieran adicto. Gracias.